Por ejemplo, a la gente que tengo en línea, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el azúcar negro y el azúcar rubio y el azúcar blanco? ¿Cuál es la diferencia? Aparte del color, por supuesto, ¿no? Vamos a hablar con la presidente de la cooperativa agropecuaria Nueva Unión de FRACRAN. Liliana Goncalves, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno. ¿Han empezado...? ¿Desde cuándo están trabajando con azúcar rubio, en realidad? En realidad, la cooperativa es bastante viejita ya. Le pido disculpas, en primer lugar, porque estoy casi sin voz. Ah, bueno. Estoy teniendo un problema de garganta, pero bueno. Ya va a pasar. Sí, la cooperativa se creó hace muchos años. Sí. En todo lo que es la red cañera hace ya un par de años que estamos trabajando. Y bueno, ahora sí se fueron abriendo mercados más sólidos, digamos, como lo de la feria de Buenos Aires, que lo logramos a través de tener el tránsito federal. Porque antes eran lugares a los que no podíamos introducir nuestra producción por falta de las habilitaciones del tránsito federal. Ah, o sea, un trámite administrativo, si se quiere, digamos. Exactamente. Ahora, este año, a través de la reforma del Código Alimentario, que nos permitió lograr la habilitación nacional con menos requisitos que antes, ¿no es cierto? Porque por ahí antes, pero nosotros, que somos pequeños productores, habilitar las salas con tránsito federal se nos hacía imposible por todos los requerimientos que tenía esa habilitación, ¿no es cierto? Señora, ¿dónde se elabora, en qué lugar se elabora el azúcar rubio que ustedes mandan a Buenos Aires? Bueno, si usted escuchó la historia de la red, nosotros estamos en distintas localidades de misiones. Empezamos por la ruta 12, estamos en Mado, después estamos nosotros en Fracrán, en El Soberbio, hay una cooperativa también, y en Aristóbulo y en Campo Grande. Cada grupo de la red Cañeras tiene su planta de elaboración. Lo que hacemos en conjunto es toda la parte de la comercialización, ¿no es cierto? Para garantizar la continuidad de nuestra producción, que por ahí para un grupo solo se nos hace muy difícil. ¿Es cierto que la mayoría son mujeres quienes se dedican a esta actividad? La mayoría son mujeres, sí. Por ahí hay grupos que son casi su totalidad mujeres, por ahí hay grupos que hay hombres, pero sí, una gran participación de las mujeres y ahora actualmente de los jóvenes también, que por ahí era nuestra preocupación, que los jóvenes se van a la ciudad para estudiar y otras cosas. Bueno, ahora hay grupos que sí, hay jóvenes muy interesados en seguir con esto, que es por ahí, más allá de una producción que nos ayuda en nuestra cotidiana a vivir y todo, son, por ahí es parte de nuestra cultura, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos dentro de las familias que involucran a la red. Por ejemplo, nosotros acá en Fracrán, yo personalmente tengo a mi abuelo, que cumplió 100 años en febrero y que él está perfectamente bien de salud y cuando nosotros nos descuidamos le está cortando paña para que se haga dulce. Claro. O sea que entonces algo de que por ahí vos luchás y seguís haciendo eso al verle a una persona tan mayor de que le está interesado y por ahí contentísimo de ver a sus nietos y a sus bisnietos trabajando en eso que a él le gusta tanto. Liliana, ¿el azúcar rubio es mejor, es más sano que el azúcar blanco? Más sano, no, el azúcar rubio es sano, porque nosotros, le comento un poquito el proceso de elaboración. Sí. Cortamos la caña en el rosado, le traemos hasta donde está el trapiche, lo pasamos por el trapiche, el jugo de la caña, que es la guarapa, ponemos a hervir y solamente evapora el agua. No le agregamos nada ni le sacamos nada. Es un producto 100% natural. No tiene proceso de refinamiento ni de ningún proceso de por ahí decir, bueno, le tenemos que poner a conservar para... No, es un producto natural. Y por eso también, por ahí, si usted conoce el azúcar, se da cuenta de que tiene muchos colores. Por ahí uno sale bien clarito, el otro sale un poco más oscuro, el otro está más marrón. Por ahí también nos preguntan mucho en la feria y en eso, y a nosotros mismos, que somos los productores, nos dicen, ah, no, ese está refinado, cuando por ahí el azúcar está muy amarillo. Sí. Pero tiene el mismo proceso de elaboración. Lo que varía es por ahí la variedad de la caña, que tenemos muchas variedades de caña, y el suelo a donde está plantado, que por ahí como somos de distintos lugares, hay parte que está plantada, ¿no es cierto?, en una zona de tierra roja y otra en la Ocaímosa Tosca. Está bien. ¿Y cuál es la diferencia entre el azúcar moreno y el azúcar rubio? El azúcar moreno y el rubio, para nosotros es lo mismo. Ah, no hay diferencia. Para nosotros es lo mismo. Por ahí tendríamos que ver qué es lo que, en la parte comercial, ¿no es cierto?, por qué le ponen por ahí moreno. Moreno o azúcar, claro, o azúcar negro también es lo mismo, ¿no? Claro. No, el azúcar negro sí es una especie del azúcar blanco con un proceso especial que le hacen para que quede cristalizado, pero en así negrito. Ah, ajá, ajá. Porque el azúcar nuestro, el azúcar rubio, no es cristalizado, ¿no es cierto?, es más como una harina que como el cristal. Dos preguntas más me quedan, las dos creo que son importantes. Primero, ¿por qué es más caro el azúcar moreno que el azúcar blanco? Y la otra, si esa misma azúcar que ustedes mandan a Buenos Aires la podemos encontrar acá en la provincia, en los supermercados, en los almacenes. En posadas, yo sé que hay dietéticas que ya lo tienen. Dietéticas, ajá. Sí, dietéticas. ¿Cuál es la marca o cuál es el, qué dice la etiqueta? La nuestra dice Red Cañera. Red Cañera, Red Cañera, eso para identificarla, ajá, perfecto. ¿Y es más caro que el azúcar blanco? Sí, es más caro que el azúcar blanco porque es un producto elaborado artesanalmente. El, no sé si, nosotros lo hacemos en pequeñas escalas y eso tiene otro proceso. Está bien. Pero ahí el azúcar blanco es industrializado. ¿Le cambia el sabor a las cosas? Si yo, por ejemplo, endulzo con azúcar rubio, un té o un mate cocido, ¿le cambia el sabor? En principio sí. Sí. Hasta que usted por ahí se acostumbre, sí le cambia un poquito el sabor. Porque al ser algo totalmente natural se va a dar cuenta la diferencia. El azúcar blanco tiene solo la sacarosa, ¿no es cierto? Solo lo que endulzo. Está bien, está bien. Hay algo que se llama mascabo. ¿Es lo mismo o no? Es lo mismo. Es lo mismo. Eso cambia la palabrita nomás que por ahí, bueno. El azúcar mascabo es el que está de moda por eso. Ah, pero es el mismo producto. Es el mismo producto, exactamente. Bueno, bueno. La verdad que nos alegramos por esto, especialmente porque es fuente laboral genuina para mucha gente, especialmente mujeres. Está bueno. Bueno, Liliana, que se mejore la garganta y gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Que tengan un buen día. Yo pregunto, pero en realidad algunas cosas las sabía igual, pero yo pregunto porque estoy trabajando para los oyentes, digamos, ¿no? Yo consumo azúcar rubio. Yo ni loco te consumo el azúcar blanco. No me gusta. ¿En serio? Le tengo, le tengo. Sí, cambié, cambié. Yo hace mucho, para mí, digamos, ¿no? Yo no compro azúcar blanco porque no, no sé, me parece que le tengo mucho químico, mucho refinado y me acostumbré al azúcar rubio que parece que es lo mismo que el azúcar moreno, bueno. Está bueno. Le cambio un poquito el sabor. Pero no es tan, es como... Pero uno se acostumbra muy rápidamente, uno se acostumbra muy, muy rápidamente. Puede haber de cambiar porque sí, la verdad que el azúcar blanca ya tiene un... Primero una mala fama que decís. Yo, durante el embarazo que me tocó tener diabetes gestacional, bueno, y ahí aprendés como otro montón de maneras de consumir la comida que uno parece que no existe otra forma. Y después la profesional que me ha tenido en su momento me dijo que prefería ese tipo de azúcar a ese tipo de azúcar.